Bueno, vamos a comenzar con el primer fact o curiosidad sobre la Segunda Guerra Mundial, y es que Francia en 1940 está mejor armada que Alemania. O sea, Alemania solo tenía motorizada como tal 16 de sus 135 divisiones, mientras tanto Francia tenía 117 mecanizadas, y esto quiere decir que Alemania tenía que recurrir muchísimas veces de mulas, caballos, carretas o a pie. Sin embargo, ¿por qué ganó Alemania a Francia? Es tan simple como lo que se llama guerra relámpago. La rapidez y la impresión que daban las tropas alemanas a Francia hizo que todo el ejército francés, que realmente era un ejército que estaba ya muy dogmado y muy acostumbrado a la guerra de trincheras, como sería por ejemplo la de la Primera Guerra Mundial, al ganar se acomodó en ese tipo de guerra. No se esperaba la guerra relámpago de Alemania, rápida, eficaz, muy agresiva, y fue por lo que cayó. Pero realmente estaba muchísimo mejor armada Francia. Los británicos priorizaron la mano de obra más que ningún país. Y esto es así porque Inglaterra entendió que desde su posición estratégica lo mejor que podía hacer era generar armamentística que enviar constantemente al frente. El ejemplo más claro sería la aérea. La producción aérea de Inglaterra hizo que donde normalmente eran casi 400 antes de la guerra, casi 400 artefactos aéreos, se convirtiera durante los años de la guerra en 134.000. Es un pasote. Incluso por encima de Rusia. Porcentaje claro. Japón, dogmado siempre en las tradiciones japonesas, buscó la manera de igualar su tecnología como otros países como serían Estados Unidos. Esto no fue así. No lo lograron. No lograron generar cohetes inteligentes ni otro tipo de tecnología avanzada. Así que decidieron que remolcarían un Yokozuka o se le conocía con otros nombres, pero técnicamente es el Yokozuka o el MX-7. Sería transportado por un cazabombardero, por un bombardero, y sería un cohete con explosivos donde iba una vida humana y un kamikaze. Esa fue lo más cerca que estuvo de un cohete inteligente. Esta afirmación es rápida. Rusia acumula más bajas que todos los países aliados juntos. Muchísimos más. Todos los países son unos 4 millones y poco, mientras que Rusia son 7 millones y medio. Estamos hablando de bajas militares. Las bajas civiles son muchísimas aún más. Pero lo más importante es que, bajo la percepción que tenemos, por ejemplo, de Hollywood, quien más sufrió en la guerra fue Estados Unidos. Y es todo lo contrario. Estados Unidos tenía cerca de 439.000 bajas. Sin embargo, Rusia tenía 7 millones y medio de bajas. 7. William Patrick Hitler Pese a que luego, después de la guerra se cambió el apellido y se quitó Hitler, el sobrino del dictador, luchó con Estados Unidos. Y no solo luchó con Estados Unidos, sino que dio al ejército la noticia de que él era sobrino. Este formó tuvo un papel importante al final de la guerra, donde utilizó, junto con Estados Unidos, la propaganda que difamaba contra el dictador y el genocida. Y no solo con ello, daba muchísimas charlas intentando explicar el fallo que estaba teniendo Alemania con el pensamiento único del Führer. Fue muy crítico y a Estados Unidos le vino genial. No solo con ello, Patrick, o William Patrick, utilizó esta especie de casualidades de la vida para lograr tener más fama y contar intimidades familiares del dictador una vez ya terminada la guerra. Él siempre se opuso a la parte de la familia que apoyaba a Adolf Hitler. Como hablábamos, uno de los avances que quería Japón lograr era un rayo láser, aparte de ese cohete inteligente. Este rayo láser lograron crearlo. Pagó un millón de yenes, una cantidad tremenda para la época, para lograr que los científicos hicieran un láser, un rayo láser. Y lo consiguieron. Lo único que pega es que el láser, para eliminar un objetivo como podía ser, por ejemplo, una persona, tenía que estar a menos de un kilómetro y medio y no moverse en diez minutos. Pero hizo un rayo láser. La 45 División de Infantería de Estados Unidos llegó a una esvástica, como la que veis aquí en la imagen. Esa esvástica la mantuvieron hasta el año 41, cuando decidieron cambiarlo por un águila de estilo indio, dado que además la esvástica era un símbolo indio. Esto lo hicieron claramente para intentar quitar cualquier relación con el partido nazi de Alemania. Esta unidad ya directamente ni existe, pero desde el 41 hasta que se eliminó, se eliminó porque formaba parte de la Guardia Nacional y quisieron recortar de 15 a 8 divisiones, pues esta fue una de las que eliminaron. Y con ella se llevaron el famoso escudo del águila de la tormenta india nativoamericana. Pero antes esa unidad pues llevó esta esvástica. Y este es Calvin Graham, que fue el soldado más joven de la Marina de los Estados Unidos, bueno, del ejército de los Estados Unidos. Tenía 12 años, evidentemente engañó durante su reclutamiento a las cajas de reclutas, y se dieron cuenta cuando fue herido y vieron que el desarrollo de su nepe pues no coincidía con una persona de 23 años, que era lo que había dicho que tenía. Estuvo bastante tiempo enrolado y fue súper famoso por esto. Ahí vemos a Calvin Graham con una fotografía de él durante la guerra. No es el caso único de niños en la guerra. También tenemos al ejército rojo, había muchísimos niños. Y también la Alemania nazi, en los últimos días de vida en Berlín, pues tiró de sus últimos reemplazos que eran niños, literalmente niños, abogando al espíritu de la patria alemana. Esto sería una sorpresa si no fuera porque en años de pandemia sabemos exactamente lo valioso que es el papel higiénico. Según el cálculo que hacía la inteligencia de cada ejército, se hacía un reparto diario de papel higiénico. Muchas veces iban en rollos, pero la mayoría de veces iban en hojas. La inteligencia americana dedujo que la necesidad de los soldados americanos era de 22,5 hojas por soldado. En cambio, la inteligencia francesa daba únicamente 3 hojas al día para defecar. Siguiendo por la línea del papel higiénico, existieron las ediciones especiales del papel higiénico, donde se podía ver a Hitler, también estaba Mussolini, y bueno, se repartía y se instaba a los soldados a limpiarse el ano con la cara de Adolfo Mussolini. Solo uno de cada cinco miembros de un submarino nazi sobrevivía. Esto no es por otra cosa, sino por la cantidad de riesgos que tenía para que ellos entonces perteneceran un UBOT alemán, en el que, como digo, pues enrolarte en él era prácticamente morir. Al final de la guerra, Alemania perdió 785 submarinos y se salvaron únicamente 108. La mayoría de ellos ni siquiera llegaron a salir del puerto. De 40.000 hombres que estaban más o menos registrados como tropa de los UBOT, solamente sobrevivieron 12.000. El resto, pues todavía hoy día, por ejemplo, hace no mucho, encontraron uno de ellos cerca de la costa de California. Pues todavía se siguen encontrando restos óseos de tripulantes de UBOT. Y para nada tenía que ver con la bravía o la importancia o la profesionalidad de los submarinos alemanes, sino que eran demasiadas potencias en un solo mar contra un solo enemigo. Esto hizo que los submarinos alemanes fueran el premio del Atlántico, el premio del Pacífico. El ejército nazi era adicto a las drogas. Y esto no es nuevo. Todo el mundo que más o menos conoce un poco de historia sabe el uso de las tropas alemanas al Pervitín. Esto era una metanfetamina que por entonces era legal. Incluso Bayer era uno de los laboratorios que distribuían el Pervitín. Esto creaba un espíritu de lucha, nula apreciación del cansancio, y ayudaba a la guerra relámpago, que ya habíamos mencionado, de Alemania contra los franceses y el norte de Europa. El problema fue que la adicción a esta droga era tan fuerte que tuvieron que retirarla. Oficialmente el Reich luchaba contra la drogadicción, pero la verdad es que se mantuvo la distribución bajo mano durante toda la contienda y se intensificó un montonazo cuando Alemania atacó la Unión Soviética. Y sí, la tercera era para Tokio. ¿Esto qué significa? De las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Japón que hicieron que la rendición fuera posible de no haberla sido, Estados Unidos estaba dispuesto a tirar una bomba atómica en Tokio. Esto se descubrió gracias a la desclasificación de los documentos de la Segunda Guerra Mundial, parte de ellos. Y sinceramente, da que pensar. Imaginaros, si Hiroshima y Nagasaki fueron totalmente arrasados con millones de víctimas, imaginar la cantidad de personas que hubieran muerto con la bomba atómica en Tokio. La pregunta es, ¿sería Japón una superpotencia hoy día si hubiera caído la tercera bomba atómica? El último de Filipinas. Esto es bastante conocido, cierto, pero es un fact que está un poco mal. Realmente, Hiro Onoda no fue el último, el último soldado japonés en activo. Bueno, todos conocen la historia, que no lo conozca. Básicamente, en resumen, Hiro Onoda se trasladó a los bosquettes de Filipinas al final de la contienda intentando replegarse de las tropas enemigas. Hiro Onoda se quedó durante años y años y años en esa selva para luchar desde ahí como resistencia contra el invasor. El problema es que durante todo este tiempo Hiro Onoda, un oficial, pensaba que Japón estaba todavía luchando. Por lo tanto, no se arrendiría. Él y dos más se quedaron durante décadas. Uno de ellos decidió entregarse y el otro murió en un intercambio de disparos. Lo cierto es que aunque esta historia es muy, muy, muy fuerte, acabó con un estudiante que buscaba a Onoda como si fuera el Yeti y lo encontró haciéndose una foto con él. Al mostrarla a los medios, estos buscaron la manera de que Onoda se entregara y la única manera que lograron fue que su ex comandante que se ve encima de Onoda que por entonces ya era librero fuera hasta allí y le diera orden de entregarse dado que había terminado la contienda. Como digo, aunque esta historia es muy, 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 muy chula y muy, muy interesante Onoda no fue el último. El último se llama Nakamura de apellido y se entregó bueno, fue capturado miento, siete meses después con Onoda. ¿Por qué no fue tan trascendente? Porque Nakamura era un soldado raso y Onoda era oficial. Pero podemos decir que esta historia es más que interesante. ¿Se le podría llamar Maki? ¿Era un Maki japonés? O sea, Maki de Susino, Maki de Maki y en los montes. Kilroy estuvo aquí. Todos recordaremos que tenemos un compañero en Hell of Luz incluso muchos jugadores de otros juegos que se llaman bajo el nick de Kilroy. Vale, Kilroy era un trabajador de unos astilleros que al revisar las planchas con las que se construían los barcos pues para saber que estaban revisadas marcaba con una X y una tiza esa plancha. Así, a la hora de revisar todo el barco sabía cuándo estaban las cosas revisadas dado que estaba su marca. El problema es que al manejar estas planchas de metal normalmente la tiza se iba y no llegaba a encontrar sus marcas. Así que un día decidió escribir con pintura Kilroy was here. Kilroy estuvo aquí y dibujó pues un monigote. Esto se popularizó. Esto llegó al punto de ser viral por entonces y los soldados americanos cuando llegaban a una zona que conquistaban pues ponían en alguna pared Kilroy was here. Hasta tal punto que hay ceremoniales a las tropas de las ondas mundial americanas que tienen marcas escondidas hechas sobre granito sobre mármol que pone Kilroy was here y fue algo como una especie de frase para decir que habían conquistado una parte. Rip era un perro abandonado que rescataron y que fue pues puesto durante las acciones de búsqueda de supervivientes de los bombardeos de Londres a disposición de los cuerpos de búsqueda y rescate. Rip tenía la facultad de encontrar las personas y así fue como Rip llegó a tener una medalla la medalla Dickin por la valentía de 1945 al final de la guerra y se dice que rescató a más de 100 personas. Rip es un héroe. 40.000 bombas en Londres no detonaron. Esto quiere decir que hoy día existen todavía bombas que se encuentran a los alrededores de Londres y otras partes de Inglaterra que no han detonado y que periódicamente se encuentran como vemos en la imagen de aquí. Esto es un peligro como también por ejemplo en España tenemos obuses de la guerra civil que todavía no han explotado pero estamos hablando de toneladas y toneladas de explosivos que están bajo la tierra y se calcula que más de 750 personas murieron desde entonces por explosiones relacionadas con el rescate de estos artefactos para eliminarlos. Si hay algo que destacar por ejemplo aparte de lo que hablamos de los U-Bot la aviación alemana la Luftwaffe era los reyes del cielo sus ases eran innumerables y tenían bastante más bajas contadas que otros ases de otros países de los aliados. La diferencia es que los ases de otros países lo eran porque entre su formación destacaban. En cambio los ases alemanes se creaba el juego para ellos esto quiere decir que los cazas de menor rango protegían a las mientras se las se dedicaba a eliminar bajas. Esto hizo que por ejemplo la aviación rusa que al principio no podía con la aviación alemana cayera en un año más de 1000 aparatos por cada 2000 aparatos alemanes que caían. Estos son cifras muy grandes pero demuestra la validez y la fuerza que hubo en el aire en la segunda guerra mundial. Esto también tiene que ver con la geografía rusa que muchas veces no permitía el avance por grandes y grandes llanuras de tropas pero si se generaba un dominio de territorios en el aire así que las batallas eran constantes y permitían que se crearan estos grandes números de bajas. Entre los ases alemanes Herrick Hartman el mayor ases alemán contabilizó cerca de 352 aviones confirmados derribados así que ahí tenéis un ejemplo de lo que valía. Todos conocemos la historia de Stalingrado esa ciudad con el nombre de líder ruso que se mantuvo durante casi dos años y medio en lucha constante día a día sin tregua contra los alemanes lo cierto es que fue una de las batallas donde más unidades cayeron y sobre todo civiles tanto es así que en la batalla de Stalingrado solo en la batalla de Stalingrado murieron más militares y civiles bueno más rusos en general rusos rusas más que los efectivos americanos y británicos junto durante toda la guerra las cifras son bastante fuertes porque la media de vida de un soldado que estaba que se ponía en servicio en Stalingrado o sea una persona que tú pones y le dices vas al sector de Stalingrado la media de vida no pasaba el día no eran más de 24 horas tengo que decir que la media de un soldado que luchaba que le daban su arma y llegaba a Stalingrado era que sabía que quizás no llegaría casi con toda probabilidad a mañana esto quizás es de las declaraciones que a mí me parecen un poco más fuertes de todos estos facts el precio de una vida que puso Estados Unidos en el norte de África deja bastante que desear en la humanidad los mandos aliados decidieron que cuando ellos pasaban por pueblos y ciudades con la cantidad de atropellos a civiles que ocasionaban iban a crear como un fondo de compensación a las familias por ello las indemnizaciones fueron las siguientes 25.000 francos o sea unos 500 dólares por entonces bastante dinero pero bueno no es suficiente por cada camello muerto que atropellaban hay que pensar que los camellos en el norte de África son el sustento de prácticamente todas las familias 15.000 francos por un niño muerto atropellaban a tu hijo y te daban 15.000 francos quiero decir valía más la vida de un camello que la de un niño pero es que prácticamente valía lo mismo la vida de un burro que la de un niño pero lo más triste de todo es que cualquier burro valía más que la vida de una niña por la cual solo te daban 500 francos esto se ha debatido durante mucho tiempo no tenía sentido muchas veces hablar de por la cultura que había allí pero me parece unas cifras un poco tantescas y por último el último fact o curiosidad de la segunda guerra mundial es que los kamikazes eran decididos a la muerte pero no mucho y por qué digo esto los registros del propio Japón cotejados con los impactos de aviones kamikazes a Estados Unidos y a los aliados dicen que uno de cada nueve kamikazes acertaba su objetivo entiendo que el estudio que hicieron tiene su lógica pero bueno se resume en que los kamikazes en último momento se arrepentían o simplemente su estado mental en el momento del impacto sabiendo que su vida iba a acabar desvariaba y no eran capaces de pensar con la cabeza fría para dirigirse hacia su objetivo así que en último momento pues se descontrolaban y no llegaban a impactar no obstante los kamikazes es un tema a debatir bastante gordo y digo esto básicamente porque los kamikazes que significa en japonés viento divino eran una unidad en concreto que tampoco fue muy relevante sinceramente y que en sí la palabra no está bien traducida porque realmente no tenía mucho sentido lo que es en el contexto lo que pasa es que se popularizó la palabra y hoy en día se utiliza prácticamente para una persona que va a una acción decidida sin pensar y que da igual incluso su nacionalidad realmente la palabra a la que nosotros hacemos referencia como kamikaze los japoneses se referían a ella como shinpu y bueno la unidad la unidad de la que hablamos se llamaba unidad especial de ataque shinpu que a mí me hace un poco de gracia que sea como shinpu pero tampoco quiero hacer bromas sobre esto así que bueno estos son 21 curiosidades sobre la segunda ruta mundial si os mola pues hago más son cosas que yo me voy apuntando en mi librética y que luego pues reúno espero que os haya molado y prontito tendremos novedades en la sección de historia muchísimas gracias y si te mola pues le das a suscribirse y todo eso muchas gracias unidad ¡Gracias!